El Amarre 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 Voy a iniciar con el Amarre para empezar a tocar el son titulado mi preferida El Amarre 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 Gracias por ver el video. 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 Y sigue las campanitas. Gracias por ver el video. 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 Sigue la cruz chica. Amarre... Sigue la cruz chica. 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 Amarre... 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 Corral grande. Corral grande. Corral grande. Sigue. Sigue la cruz chica. Sigue la cruz chica. Sigue la cruz chica. Soler grande. Sigue la cruz chica. Sigue la cruz chica. Gracias por ver el video. 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 Gracias.